Muy buenas tardes, con su venia, señor Presidente, la Comisión de Economía que me honro en presidir, somete a consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones en materia de combate a la corrupción. Quiero resaltar que este dictamen fue aprobado por unanimidad en el seno de nuestra Comisión. La adición señala que las Cámaras y Confederaciones Empresariales tendrán por objeto, además de las ya contempladas, el promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción en su interacción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público. A nombre de los integrantes de la Comisión, hago un reconocimiento a nuestra compañera, la diputada Claudia Anaya, promovente de esta iniciativa, ya que es fundamental que el sector privado participe en conjunto con los tres órdenes de gobierno en la lucha para erradicar la corrupción. La corrupción es considerada un fenómeno que aumenta la incertidumbre y reduce la calidad y eficacia de los servicios públicos. Si bien no existe una sociedad en el mundo que esté libre de corrupción, el objetivo final que todos debemos perseguir debe ser erradicarla totalmente. Por lo anterior, esta propuesta representa un esfuerzo complementario al realizado durante el primer año de esta legislatura cuando, entre todos nosotros, aprobamos las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, al cual se destinarán más de 5 mil millones de pesos durante el próximo año. Esto con el fin de garantizar su implementación en todo el país. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción incluye a los tres niveles de gobierno y establece como corresponsables a los ciudadanos en el combate a la corrupción, al señalar que los particulares y empresas que participen en este tipo de conductas también pueden ser sancionados, incluso con la disolución de las mismas. Además, es importante resaltar que este sistema incluye un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos electos por la sociedad civil. El científico Albert Einstein dijo que dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás y dijo es la única manera de influir sobre los demás, porque los actos siempre hablan más alto y más claro que las palabras y predicar con el ejemplo es el mejor argumento. Un buen ejemplo de esto es que algunas organizaciones empresariales ya han suscrito códigos de integridad y ética empresarial que contienen principios mínimos a ser respetados por las empresas en sus relaciones con otras empresas o con otras dependencias del sector público. Ciertamente, las empresas deben ser parte activa necesariamente de la solución al problema de la corrupción, fortaleciendo o estableciendo mecanismos de control interno para detectar y erradicar esa conducta. Al aprobar el presente dictamen, estaríamos haciendo aún más partícipes a las cámaras y confederaciones en la prevención y combate a la corrupción, otorgándoles la facultad de promover entre sus agremiados los mejores principios de ética e integridad empresarial para combatirla. Diputadas y diputados, en la lucha contra la corrupción, la mejor estrategia es la unidad. Trabajaremos junto con las cámaras empresariales y sus confederaciones en la búsqueda de un México más transparente y honesto, por lo que les pido que votemos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Dávila Flores. Gracias, diputado Dávila Flores.